Nuevo remate televisado por la pantalla de Canal Rural, en este caso Cabaña, La Paz de Wuerstein. Para conocer los detalles hablamos con Jorge Cedeli, lo compartimos. Magnífico, muy pero muy bueno. Esta era la quinta gran venta anual en Estancia Gloria a Dios en Batavia, San Luis. Y la hemos hecho evidentemente en otro lugar muy distinto, pero manteniendo el espíritu que hacemos esos remates. Y el resultado fue magnífico, mucha convocatoria, mucha gente, se vendió el 100% de la hacienda, quedamos muy contentos realmente. ¿Se vendió el 100% con buenos valores también? Pasaron algunos datos que han sido los valores promedios más altos del año, todos los valores han sido muy consistentes, no te puedo dar una precisión en quien sabe en valores en este momento, pero muy consistente la vaquillona parida, sobre todo mucha demanda de vaquillona parida. Los toros también, los últimos 3 toros PC hicieron 250.000 pesos de promedio, así que muy muy bien. Desde el punto de vista de la genética, ¿qué pusieron en pantalla hoy? Bueno, hoy prácticamente había una... En los machos era casi el 50% de hacienda negra y colorada, y dentro de los colorados, bastantes crías de un toro nuestro que se llama Ferrari, que está en un centro de inseminación en el Ciales, y que saca este año su primera camada genética al mercado, con muy pero muy buena demanda. En Pedri también sacamos algunos hijos de algunos otros toros padres, pero sobre todo con nuestras donantes más importantes. Es decir, la oferta era muy equilibrada, este es un remate que cada año es más importante para nosotros, y por lo tanto lo que aportamos son animales de la fila de Palermo, animales que son de buen nivel. ¡Gracias!